El proceso de votación para la reestructuración de pasivos del municipio de Sabana Larga El proceso no había podido realizarse en anteriores administraciones La alcaldía de Sabana Larga logró uno de sus más anhelados objetivos Luego que anteriores administraciones fracasaran en la aprobación de la reestructuración de pasivos Por parte de los acreedores, el mandatario obtuvo el 51% de la aprobación para la aplicación de la norma Se ha votado de manera exitosa el proceso de la reestructuración de pasivos de ley 550 Con el 51.97% de la votación positiva Votaron negativamente el 12% para un total del 65% Con esta decisión se aclara aún más el futuro de Sabana Larga Es una noticia muy importante para el futuro financiero del municipio Porque con esto se está reorganizando toda la estructura y el andamiaje de la administración municipal Sin ningún tipo de perturbación judicial Por Nila Nieto, las noticias Veamos a continuación las notas confidenciales de hoy, por supuesto aquí en las noticias Las confidenciales de Víctor López Buenas noches La abogada Lina García, muy conocida y respetada en el medio Trabajó en la alcaldía del municipio de Soledad Al lado del alcalde José Zapata Guerrero Irá al gabinete del gobernador entrante José Antonio Cejebre Será uno de sus soportes jurídicos Y a propósito del nuevo gobernador La gerencia de capital social del departamento puede quedar en manos de un sacerdote Ya hubo una primera aproximación con la arquidiócesis de Barranquilla Hablamos del distrito El ingeniero industrial Alberto Salá repetirá en la Secretaría de Deportes de la administración local Y un último dato La Cámara de Comercio de Barranquilla Que es soporte financiero de la organización Pro Transparencia Decidió darle un viraje a esa organización Volverá a su real sentido A vigilar la administración de los recursos públicos Tanto en el distrito como en el departamento del Atlántico El próximo lunes volveremos con más notas confidenciales Aquí en las noticias Conjunto residencial Los Robles Un mejor modo de vivir Vivienda desde tan solo 52 millones 500 mil pesos Con tres alcobas y estudio Sala comedor, cocina, dos baños y patio Ubicadas a escasos metros de la Circunvalar Sobre el Boulevard Iglesia de San Pancracio Los Robles Visite ya mismo la Casa Modelo Iniciamos ventas tercera y cuarta etapa Construye y vende Maíz y asociados limitada Bien, veamos a continuación Algunos hechos de interés en el Caribe colombiano Esto es Resumen Regional Aquí en las noticias Bolívar Los habitantes de Flor del Campo Bloquearon la vía cordialidad al norte del departamento de Bolívar Según la comunidad El incremento de las lluvias Tanto en la capital como en diferentes municipios Hoy los mantienen comunicados Asimismo, denuncien que los alcaldes Aún no les han llevado ayudas Y que temen que la emergencia empeore Córdoba Un indígena de la etnia Guayú Fue ultimado por un sicario Cuando se encontraba en su vivienda En la merida de Alastinas En Córdoba Agustín Lozano De 27 años Natural de Tuchín Se había trasladado a la zona costera Con el fin de trabajar los cultivos Las autoridades desconocen los móviles del crimen En otros hechos La Fundación Visión Mundial Realizará este domingo Un evento cultural Precisamente para promover La ayuda de los niños pobres En la ciudad de Barranquilla El evento contará con la participación De actores de la televisión nacional Esta importante fundación Visión Mundial Apadrina más de mil niños En Colombia Y en el sur occidente de Barranquilla Y zonas como Soledad Este domingo Realizará un maravilloso evento De amor y fraternidad El día domingo A las 9 de la mañana En Parque del Sol Vamos a tener El Encuentro de la Esperanza Este es un encuentro Que venimos desarrollando Hace 11 años ¿En qué consiste este encuentro? Nosotros Como les dije Tenemos niños patrocinados Ellos se encuentran Este día Con sus patrocinadores Los miembros Que hacen parte De Visión Mundial Son actores de la televisión Que apoyan a estos niños Y hoy Te invitan a que hagas parte De la comunidad Ornelia Nieto En las noticias Muy bien Hacemos una nueva pausa Aquí en las noticias Y al regreso Marcos Pérez Con la actividad deportiva Volvemos enseguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!